Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a esta zona de entrevista. Como pueden observar, un encuentro este día con Yulma Rocha Aguilar, precandidata de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura del Estado. ¿Cómo estás Yulma? Qué gusto verte. Bien, muy bien. Muchas gracias. Buen día a quienes nos están viendo. Yo encantada de estar aquí. Muchas gracias. Qué bueno Yulma, me da muchísimo gusto. Primero que nada, a mí me interesaría que nos contaras un poco sobre ti, sobre tu vida personal, tu trayectoria política. ¿Quién es Yulma Rocha y qué es lo que la ha motivado a ser ahora precandidata de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura? Pues mira, soy una guanajuatense, soy irapuatense, soy hija de la mermelada. Sí, fresa. Soy fresa de Irapuato y la verdad es que, pues bueno, soy una mujer como todas las guanajuatenses que a diario nos levantamos tempranito a trabajar, a dar la batalla a diario y a generar cambios en nuestro entorno. Soy una mujer que he hecho política desde los 15 años, la verdad es que inicié bien chiquita. Sí, bien chiquita. Porque, pues bueno, yo entendí que el medio para lograr cambios está, o cambios más inmediatos o más rápido, es hacer política. Y entonces he sido una mujer desde muy chiquilla, pues que no me gustó quedarme callada ante lo que yo consideraba que no se estaba haciendo bien en mi entorno. Hice política estudiantil, hice política juvenil, soy licenciada en administración pública, soy abeja porque estoy egresada de la Universidad de Guanajuato. Tengo una maestría en desarrollo organizacional, estoy estudiando una especialidad en Derecho Parlamentario y he tenido una carrera política que me ha permitido conocer mi estado, lo he recorrido en muchas ocasiones, conocer su realidad y en los espacios donde la ciudadanía me ha dado la oportunidad de participar, he llevado esa voz de los guanajuatenses, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, de los niños y de las niñas, pues bueno, para impulsar cambios en un estado que todos queremos mucho, pero que sabemos que no está bien. Y entonces siempre he sido oposición, siempre he sido oposición a un gobierno que a la fecha ya lleva más de 30 años y que ya se agotó, ya se agotó ese modelo del pan gobierno y que es necesario que impulsemos algo nuevo, algo diferente, que piense en el futuro, pero que atendiendo la realidad que hoy tenemos en Guanajuato. Entonces, hoy la vida me ha colocado en esta trinchera de participar para la gubernatura de mi estado y me siento muy dichosa y muy orgullosa, primero del trabajo que he realizado a lo largo de estos años y que ahí está, por fortuna en esto, todo se queda por escrito, ¿no? Así es. O sea, ahí quien digan, oye, pero tú qué hiciste, a ver, o que no, o que si tiene alguna duda, todo se queda por escrito en actas de ayuntamiento, en actas en el Congreso local, en lo federal, porque pues yo he sido regidora, he sido diputada local en varias ocasiones, diputada federal, y eso me ha permitido conocer mi estado, conocer las realidades, porque son distintas las realidades que tiene Guanajuato, en el sureste, en el centro, en el noreste, e impulsar cambios principalmente desde la legislación. He trabajado fuertemente por una agenda a favor de las mujeres, los derechos de las mujeres, en los temas de violencia, en los temas de educación, he trabajado mucho en los temas para atender las distintas problemáticas que viven nuestros niños y nuestras niñas, y por supuesto el tema de seguridad, ¿no? Que es el gran tema, el problema más sentido de la población. Y pues bueno, hoy, este largo camino que me coloca hoy en una trinchera para participar en esta elección que busca renovar esto que ya está agotado, ¿no? Entonces, cuando a mí me invita Movimiento Ciudadano a participar, yo tenía dos opciones. Una era, pues, dejar que las cosas pasaran, que los problemas pasaran, o que fueran creciendo a la luz de todos nosotros, o ser parte de un cambio. Así es. Y entonces, me decidí evidentemente por lo segundo, y con Movimiento Ciudadano es una plataforma que es muy coincidente con lo que yo he trabajado, uno de los derechos de las mujeres, el tema de seguridad, por la niñez, por los jóvenes. Entonces, empatamos muy bien las agendas, hubo muchas coincidencias, y la verdad es que estoy muy contenta de encabezar un proyecto que venga a darle eso, un cambio a Guanajuato, algo nuevo, algo diferente. Yo me niego a aceptar que encasillemos a los guanajuatenses en solamente dos opciones, ¿no? Los malos y los peores, ¿no? Los del PRIAN, en este caso el PAN estando aquí más de 30 años gobernando, y que hoy ha metido en una serie de complicaciones a nuestro estado en materia de seguridad, de desigualdad, de corrupción. Hubo otra opción que prometió que iba a protegerlos y resulta que no lo hizo, que es con Morena Verde, ¿no? Entonces, son los malos y los peores. Entonces, hoy nosotros estamos irrumpiendo, estamos construyendo una tercera vía, un tercer camino que es posible, y para que la gente tenga más opciones en su momento de decidir, ¿no? Es sano, es saludable, en cualquier área, ¿no? Este, si vas a, si quieres ir a comprar algo y buscas una tienda, pues, ¿por qué va a haber dos tiendas? Tiene que haber más tiendas para que haya más oferta y haya mejores productos. Así también es la política. Tiene que haber más oferta, tiene que haber más propuestas, y por eso nosotros estamos irrumpiendo como una tercera opción para darle ese cambio que los guanajuatenses están pidiendo. Como lo dices, en esta tercera opción, ¿no?, que no es ni el PAN, que está como gobierno aquí en Guanajuato, ni Morena, que está como gobierno federal, ¿qué tantas posibilidades ves tú de que Movimiento Ciudadano pueda surgir y tener un buen resultado en esta elección del 2024, ya sea en la elección estatal que encabezas tú, o en la propuesta que tendrán también en alcaldías y en diputaciones? Todas las posibilidades. Sí, aquí nada está escrito, en política nada está escrito. Y déjame decirte que Movimiento Ciudadano es el único partido que tiene potencial de crecimiento. El PAN ya está topado, ya no puede crecer más, a pesar de todo este aparato gubernamental que evidentemente han usado para en su momento sacar a su precandidata, posicionarla. La verdad es que no creció, o sea, es la marca, es el partido, está topado, ya no puede crecer más, lo mismo sucede con Morena. Entonces, Movimiento Ciudadano es el único partido que tiene potencial de crecimiento. Yo soy la única precandidata que tiene potencial de crecimiento sin usar todo este aparato que luego tiene la candidata oficial, ¿no? Yo soy la única precandidata que respetó los tiempos electorales. Hay que recordar que en el caso de la candidata del PREAN, tuvo ya todo un año, estuvo prácticamente en una campaña ilegal abierta utilizando todo el aparato de gobierno, donde vimos cómo aparecieron espectaculares, bardas pintadas, promocionándose en revistas y demás, y que hoy nos cuestionamos de dónde salió todo ese recurso económico para pagar eso, y que utilizando el aparato estatal hay que ver cómo crearon un programa, como por ejemplo la tarjeta rosa, exclusivamente para la precandidata del PREAN, para su promoción personalizada, y todo lo que implica eso, ¿no? Entonces, en mi caso, ha sido un crecimiento orgánico, natural, respetuoso de la ley, de los tiempos, y estamos en la ruta de crecimiento, y tenemos todas las posibilidades, no solamente de eso, de crecer, sino también de ganar. Entonces, no hay nada escrito en política. Ahorita estamos en el periodo de precampaña, pero ya en su momento en la campaña estaremos haciendo todas las propuestas. Entonces, este es un periodo para que nos conozca los militantes, los simpatizantes del Movimiento Ciudadano, quienes simpatizan con el cambio y que creen que otro camino es posible, como nosotros lo creemos. Oye, Yulma, ¿qué significa para ti, desde la perspectiva femenina, estar encabezando una candidatura en una elección estatal, además de estar ya encaminada a competir contra otras dos mujeres? Es decir, que en esta ocasión prácticamente se sepa que quien va a gobernar a Guanajuato a partir de 2024 será una mujer. Mira, la verdad es que yo estoy muy contenta. Es un momento histórico que fue impulsado por muchas mujeres antes que nosotras y por nosotras porque yo fui una gran impulsora de las cuotas electorales porque de otra manera no nos dejaban llegar en los partidos. Entonces, yo estoy... La verdad es que es un momento histórico de mucha satisfacción en que estemos compitiendo tres mujeres, pero eso no nos hace que encabecemos lo mismo. Encabezamos proyectos totalmente distintos. Mientras una precandidata representa el continuismo de lo que hoy tenemos, yo represento un cambio, algo diferente, algo nuevo, que realmente le permita darle solución a los problemas. Entonces, sí, somos tres mujeres a las cuales respeto, a las cuales conozco, pero representamos totalmente cosas distintas. Desde tu punto de vista y desde la experiencia que has tenido también en temas de género, ¿qué hace falta en Guanajuato para verdaderamente ser una candidata en su momento, que lo serás, que impulse una agenda femenina o una agenda feminista? Mira, el hecho de que llegue una mujer no garantiza que se vaya a trabajar por las mujeres y eso lo vamos a dejar muy claro. Por el otro lado, es que tenemos que poner en el centro de la política pública a las mujeres como personas y sujetas de derechos, no como un activo electoral o como un botín electoral. Entonces, lo segundo, o sea, el que vean a las mujeres como un activo electoral, como un voto o como un elemento electoral, es lo que ha propiciado el que no se haya podido cambiar las condiciones de vida de las mujeres en Guanajuato, porque hoy casi tenemos el 40% de la población en pobreza, pero gran parte de ese porcentaje son mujeres. A las mujeres les pega más la pobreza. Entonces, necesitamos que las mujeres seamos vistas como personas y no como un activo electoral, como lo han estado viendo quienes están ahorita en el gobierno. Entonces, hoy quienes están en el gobierno, y particularmente su precandidata, porque ella se le diseñó un programa como el de la tarjeta rosa, que son transferencias de dinero para las mujeres, vieron a las mujeres precisamente como un grupo vulnerable. Las mujeres no somos un grupo vulnerable, somos mujeres a las cuales tenemos que generar las condiciones para que se desarrolle su autonomía, su productividad, y no que dependan de una dadiva de gobierno, porque nunca va a ser suficiente. Entonces, yo estoy a favor de los programas sociales, por supuesto, pero que vayan focalizados, que vayan a fortalecer las capacidades productivas de las mujeres, y no que generes un programa que dependan las mujeres de eso, porque entonces nunca les vas a cambiar, nunca se va a cambiar su realidad. Entonces, ahí está un elemento. Segundo, pues bueno, creo que en la agenda feminista tiene que estar el tema de la seguridad de las mujeres. Súper importante en ese momento, ¿no? Sí, Guanajuato es el estado más peligroso para las mujeres. Gracias. Ha aumentado no solamente los feminicidios, los homicidios de mujeres, sino también todos los delitos que tienen que ver con las mujeres y con el hecho de que son mujeres, o sea, por su condición de género como las violaciones, el abuso sexual, el hostigamiento y la violencia familiar. Al grado, bueno, y otro delito que es de los más graves, que es la desaparición de mujeres. La trata también, ¿no? Sí, porque efectivamente, la desaparición de mujeres, a diferencia de la desaparición de hombres, que por supuesto no lo estoy minimizando, pero las causas son distintas. A las mujeres las desaparecen por su condición de mujer. Está relacionado con otros delitos de los más aberrantes, que es la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, hoy incluso hay una solicitud de alerta de violencia de género, que es una herramienta del gobierno federal de emergencia para atender esta violencia feminicida que está en Guanajuato y que desafortunadamente, por esta visión asistencialista hacia las mujeres y de tenerlas dependientes de la parte económica, no genera una verdadera política pública para fortalecer su autonomía ni tampoco su seguridad. Y hoy tenemos estas condiciones de rezago social para las mujeres, de pobreza y de inseguridad. Es un riesgo para las mujeres en Guanajuato salir a las calles. O sea, las mujeres hemos tenido que cambiar nuestras rutinas, de dónde a dónde, por dónde pasamos, cómo vestimos en las calles, los horarios. Y esto les afecta a unas mujeres más que a otras. Por ejemplo, las mujeres que viven en colonias de la periferia, donde sus zonas son todavía de más alto riesgo y que eso ameritaría política pública muy focalizada. Sin embargo, hoy no se está viendo en el Estado, no ha sido prioridad, no es de su interés. Bueno, ahí está el presupuesto. O sea, le destinan más dinero, por ejemplo, aquí en León, a un espectáculo de un par de horas para traer un par de cantantes internacionales, 200 millones de pesos, y al presupuesto que va destinado a las mujeres se lo reducen. Entonces, no solamente ves las prioridades de una autoridad, ves la falta de empatía, de sensibilidad, ves que pareciera que viven en una burbuja y en un mundo rosa. No, no, las mujeres no estamos viviendo un mundo rosa ni de corazones. Las mujeres realmente estamos viviendo situaciones de inseguridad, de riesgo, que la autoridad no ve, no ve porque andan en otras cosas que no sabemos qué. Porque si luego nos vamos a hablar de otros temas, que dicen, bueno, es que a lo mejor van a la infraestructura. Bueno, es que podríamos hablar, sí, muchísimo. Pues no, porque tampoco la hay. Oye, medio ambiente, no, porque también tenemos una pésima calidad del aire. Oye, seguridad, pues no, porque es el estado más violento. No sabemos en qué anda el gobierno. Pero atendiendo los problemas de la gente, y particularmente las mujeres, en eso no está. Yulma, pues se nos acaba el tiempo para platicar en esta ocasión. Agradecemos muchísimo que nos estés visitando ahorita en tu precandidatura. Y ahora que sean los tiempos de ya una candidatura como tal, te estaremos invitando nuevamente para que nos cuentes tus propuestas ya específicas en temas muy particulares como el agua, la seguridad, que son, yo creo que algunos asuntos que nos están preocupando mucho a los guanajuatenses. Sí, no hombre, son muchos temas. Y la verdad es que tema que le pongamos, y que los números no son alentadores, en todo estamos mal. Sí, entonces, de continuar con los mismos, pues corremos el riesgo de que estas problemáticas sigan igual o peor. Y ese es el cambio que nosotros estamos construyendo desde Movimiento Ciudadano. Estamos construyendo una alternativa nueva, diferente, que realmente venga a representar eso, un cambio de rumbo, un cambio en la política, porque el modelo de quien gobierna ahorita, del PAN, ya está agotado. Ya no dio para más. Les digo yo que ya nadan de muertito. O sea, ya dicen, pues es que ya no están haciendo ni siquiera el esfuerzo. Entonces, hoy Movimiento Ciudadano y sus servidores estamos construyendo una tercera opción, un tercer camino, que es posible y que, les digo yo, nada más hace falta una cosa. Primero, que es que la gente le pierde el miedo al cambio, porque hemos detectado que hay una mala costumbre en Guanajuato, que es apoyar a los mismos de siempre. Hoy, nosotros estamos buscando romper esa inercia, esa mala costumbre de apoyar a los mismos de siempre y entonces perderle el miedo al cambio. El cambio es posible y lo estamos construyendo desde el Movimiento Naranja. Por favor, dinos cómo podemos conocer un poco más de ti, de tu trayectoria, dónde encontramos tus redes sociales para poder comunicarse también a la gente si quiere hablar contigo, platicar un poco más. Sí, claro que sí. Pues bueno, a través de las redes sociales estoy en todas las plataformas, estoy en Next, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Entonces, ahí van a estar viendo, pues bueno, en este periodo de pre-campaña, estas reflexiones sobre las distintas problemáticas. Y ya en su momento estaremos haciendo las propuestas, porque hoy estamos impedidos por ley de hacer propuestas. Pero ya en su momento tendremos propuestas muy puntuales a los temas que ahorita estamos reflexionando. Perfecto, Yulopo, pues te agradecemos mucho. Y también gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrevista. Les recordamos que pueden consultar todo nuestro contenido en zonafranca.mx.